La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados recibió el certificado de transición de acreditación de su laboratorio central por parte del Organismo Salvadoreño de Acreditación, con la que se garantiza el cumplimiento de los parámetros nacionales e internacionales en las diversas áreas de análisis de agua potable y aguas residuales. El fiscal general Rodolfo Delgado inauguró las nuevas instalaciones de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información de la Sede de San Miguel, con lo que se busca una mayor coordinación con la PNC para combatir el crimen. A 10 años de prisión fue condenado Manuel de Jesús Velásquez por el delito de violación en perjuicio de una mujer. Según la Fiscalía General, el hecho ocurrió en 2017 en Ciudad Arce, La Libertad. Mientras que David Alejandro Menéndez Acosta fue condenado a seis años de cárcel también por el delito de violación. Aível 1. A lotsos de operaciones se conectó a la PNC para combatir el crimen. Mientras que David Alejandro Menéndez Acosta es un exemple de unico epidemiológico al gabinete. Gracias.